respuesta a post de gustavo bolívar en su red social en x el cual dice inflación baja por séptimo mes consecutivo está en 10,4 por ciento cuatro décimas más bajas de cómo la dejó duque subsidiando la gasolina y dejando una deuda de 34 billones al fondo de estabilización de precios de los combustibles la hazaña de petro consiste en bajar y controlar la inflación pero pagando la deuda que dejó duque a ese punto y bajando el déficit fiscal los economistas de derecha saben de lo que hablo y callarán porque su postura consiste en desprestigiar y no reconocer nada ante este mensaje de gustavo bolívar el economista y ex ministro de hacienda josé manuel restrepo abundando no responde bastante precisiones queridos candidatos a la alcaldía de bogotá y ex senado la más importante es que después de una inflación de costos y demanda a nivel global que se tuvo que enfrentar luego de la pandemia el banco la república ha sorteado el tema y le ha quebrado el espinazo a la educación gestión extraordinaria del banco en esa tarea todo a pesar de decisiones recientes de más impuestos al consumo aumento de precios de muchos bienes y servicios básicos aumento la tasa de cambios derivados de la incertidumbre que se ha generado por decisiones debatibles y un excesivo aumento en el gasto público luego de la última reforma tributaria de nuevo buena gestión del banco central chapo al banco de la república tercero esto anterior ha generado que la desaceleración de la inflación sea menor de la esperada y menor que en otros países de la región ojo con los aumentos que se vienen ahora el fin de año y con decisiones del salario mínimo peajes impuestos saludables y aumentos en servicios porque pueden generar esperar al alza y ya no tendría explicación en lo internacional aparte de afectar la creibilidad de la política monetaria cuarto como se ha señalado y demostrado varias veces no había deuda del pp cuando arrancó el gobierno actual el saldo estaba saneado alguno que era lo causado el 7 agosto de 2022 ahora bien en el marco del rol de un fondo de estabilización de precios es valioso el poder avanzar poco a poco para no generar presiones inflacionarias excesivas en el cierre de diferencial de precios nacional versus internacional como quedó definido y trazado en el marco fiscal del 2022 hoy el 80% del déficit que se ha generado ahora sí efectivamente es por decisiones pendientes en la cpm y debe tenerse cuidado en la forma de hacer ese cierre de precios bueno sería pensar en una combinación de aumentos de precios menos impuestos y algún poder del pgn que tiene tanto recurso disponible sin generar mucha presión de inflación 5 celebro que usted ahora sí respalda el cierre del diferencial de precios cuando antes se oponía incluso invitando a manifestaciones desestabilizantes la sensatez siempre de primar sexto finalmente qué bueno que llevamos tres años en el ajuste fiscal reducción del déficit y la deuda en relación al pp tal como lo dejamos planteado y de los cuales trabajamos dos años y medio bien ahora el desafío de no aumentar el déficit fiscal y la deuda como están proponiendo en el marco fiscal último de 2023 la macroprudencia lo obliga y y Gracias por ver el video